Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a este canal Security Windroid un canal dedicado a la seguridad y soluciones informáticas te invito a suscribirte y activar la campanita para que estés pendiente de cada video que subamos en esta ocasión veremos como solucionar lo que es este problema no es una medida válida de Microsoft Word vamos a darle en aceptar y como verán en este apartado simplemente es necesario poner en vez de un punto una coma y si el problema se está generando al poner lo que es una coma les recomiendo que pongan un punto y eso sería todo bueno amigos espero que esta información sea de ayuda no olviden darle me gusta a este video suscribirse a este canal y compartir hasta la próxima chau 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 chau